Aquí está, aquí está, ¿cómo se llama la chiquilla? Nala. Ya ves una perrita de adopción nuestra que está acostumbrada. Pues ya veis, está ahí en carro de niño. Vamos, increíble. Yo ya digo, ¿y qué días lleva contigo? Una semana. ¿Una semanita lleva? ¿Y qué tal? ¿Y bien, no? Muy bien, muy bien. Muy maja, ¿no? Un poco canalla. Un poco canalla. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Pero es lo que toca. ¡Qué maja! Oye, es súper maja. ¿Y qué tal te has adaptado? ¿Bien? Sí, muy bien. La verdad que... Muy bien, ella, nosotros, la niña... Sí, la niña que está con la niña. ¿Quién? Sí, ¿eh? Jolín. Esas dos días juntas. Todavía no atiende al nombre. Bien, ¿no? Ya me alegro. Jolín. Está preciosa.